Somos el único país que ha traspasado una frontera para llevar libertad, lo hizo Simón Bolívar. De ahí venimos nosotros, somos una sangre indomable, invencible, indetenible. Pero Maduro le ha respondido ante tanto ataque, ¿con qué le ha respondido? Con humor, porque así es el venezolano, humor. Veamos cómo le ha respondido el presidente Nicolás Maduro a todas esas cuerdas de sátrapas que han tratado de humillar a la revolución y a su presidente. Veamos. Hoy es viernes, ¿verdad? Y como dicen mis amigos, es viernes y el cuerpo lo sabe, compadre. Es como que el cuerpo se vuelve loco solo. Y empieza a moverse. Taca, 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 taca. Asilia, taca, 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 a las 7 de la noche. Y a las 8, taca, taca, taca. Y a las 9, taca.